...al ámbito deportivo y hablemos del equipo campeón del fútbol paraguayo del torneo clausura Cerro Porteño de una de sus figuras principales que ahora está bailando la danza de la transferencia finalmente se va a ir o se va a quedar para jugar la Copa Libertadores con el ciclón hablamos de Josué Colmana quien visitamos en la semana la verdad que inmensamente feliz, muy contento de poder lograr este sueño de niño es un momento único con el club de mis amores y bueno, la verdad disfrutando todavía aprovechando cada instante, cada momento de esto y vivirlo intensamente que no es que sea todos los días y bueno, la verdad muy orgulloso de haber logrado esto Josué es tu primer título como profesional pero en las divisiones formativas imagino que ganaste muchísimos títulos, ¿no? la verdad que en las divisiones formativas no tanto así siempre estamos casi al límite por los tres puntos, eso no logramos, eso es el campeonato pero ganaste un par de títulos en categoría de reserva sí, los títulos y como profesional sí es mi primer título y bueno, como dije, muy feliz por haber logrado entrar cortada bueno, pareciera que nos adentramos un poquito a la máquina del tiempo porque hay tantas cosas del recuerdo seguramente aquí en esta sala, Josué veo medallas seguramente de la escuela de fútbol de cuando comenzaste a jugar en las inferiores de Cerro Porteño fotografías, en fin, un poquito de todo ¿quién es el encargado acá de organizar todo esto, Josué? ¿vos o tu papá? mi papá y mi abuelo, ellos son los encargados acá de poner todos los trofeos ya sea fotos o lo que sea, postales, todo acá en la sala para el que entra ya vea todo lo que he ganado y también donde he jugado Josué, presentarnos un poco a tu familia a tu derecha está la abuela materna en este caso, ¿verdad? Sí, ella es mi abuela, María Estela acá está mi abuelo, Flavio y mi papá, Guillermo Bueno, ¿con quién empezamos? Vamos a empezar con el anfitrión, don Guillermo ¿Qué tal, don Guillermo? Bueno, imagino muy orgulloso de tu hijo de este logro que realmente es inolvidable para la familia, ¿no? Sí, buenas tardes Realmente, así como usted dice un logro muy importante para todos, ¿verdad? Gracias a Dios también se le cumplió el sueño y bueno, feliz, contento uno no describe muchas veces la alegría lastimosamente le digo, ¿verdad? que bueno, que tardó un poco en venir, pero vino La verdad que a comienzos años fue muy complicado para mí en muchos aspectos pero, bueno, primeramente agradecerle a ellos por siempre estar ahí para mí por apoyarme porque la verdad sin ellos tampoco no iba a lograr lo que estoy logrando porque ellos son parte fundamental de mí siempre trato de hacerles caso de escucharles porque ya vivieron muchísimo más que yo yo estoy empezando a vivir recién mi vida y a conseguir mis objetivos pero ellos son demasiado parte importante para mí Cuando uno es de la casa, de las inferiores se carga con una responsabilidad diferente la mochila pareciera ser que es un poquito más pesada ¿se les exige más a ustedes que son de la casa, José? Y sí, por ser canterano, vamos a decirle pero yo trato de dar la mejor manera de que eso me motive me dé más fuerza así para poder encarar los partidos porque jugar en Cerro no es fácil muchas cuestiones tienen como se dice, el día a día lo de tipo de opresión todas esas cosas porque es un club grande que te exige muchas cosas pero, bueno, al margen de eso tenés que tratar de dar siempre lo mejor de vos de aprovechar en cada momento de jugar en Cerro porque por algo estás en Cerro y, bueno, además de decir sos hincha otra vez tenés que, como si dices dejar la vida por los colores y, bueno, disfrutar al máximo que es algo lindo jugar en Cerro Bueno, le pregunto esto a Don Guillermo porque la vez pasada en charla con el presidente Juan José Zapagno decía que hay varias ofertas y seguramente vos sos el que más le aconseja a José en ese sentido también ¿Les habló el presidente de alguna oferta para lo que se viene el próximo año? Dijo que José está siendo sondeado por varios equipos Realmente no Lo que yo leí solamente fue que él dijo que hay ofertas que iban a acercar ofertas por él pero en realidad que nosotros a nivel familiar absolutamente nada no sabemos no sé si eso se va a hacer del representante o de club a club digamos lo que sería la propuesta ¿Josué, vos sabes algo? No, la verdad que no por el tema de las redes solamente es lo que me entero sino de algún mensaje de algún lado que leyó en tal parte lo que sea solamente por eso pero seguramente no sé al tracorrer de los días así como se decían las redes que vamos a ver cuáles ofertas que hay ¿En lo personal qué te gustaría a vos? No, y la verdad que no no me apuro todavía Si es por mí me gustaría jugar la Copa Libertadores pero tal vez si no sé hay una oferta que me convenga a mí y le convenga al club o a mi familia pensaremos pero bueno creo que hay tiempo para eso para analizarlo y ahora mismo a disfrutar de